En los temas de nuestro país, la policía tiene una hipótesis del quíntuple asesinato de una familia en el sur de Guayaquil. Un psicólogo forense analiza lo que pudo haber motivado la masacre en la Casa del Terror. Hay temor y evidente ante la crueldad y saña de lo ocurrido dentro de una vivienda, en la cooperativa Proletarios Sin Tierra en el Guasmo Sur de Guayaquil, en contra de una familia de cinco personas. Además, nadie se atreve a decir algo de lo que habría sucedido, sobre todo que dentro de las víctimas está uno infante de dos años. Solo es una niña, y si no hace más nada. Segundo Romero, es un experimentado médico y psicólogo forense. Imponer temor a la colectividad de que nadie está por encima de los victimarios, asegura el experto sobre la motivación detrás de los asesinatos. No ven que sea niño, que sea adulto, sino ellos lo que quieren es demostrar ese poder. Lo que sí llama la atención es el ritual de la forma como asesinan a las personas con la arma blanca, que es el corte en la yugular. La policía investiga. En Quito se pronunció el general Olivo de la Dirección de Delitos contra la Vida. Las viviendas alrededor debían haber alertado de este hecho y no lo hicieron. Por esa razón es que no se pudo trabajar en flagrancia como normalmente lo hacemos siempre. Francisco I., de 58 años de edad, tiene un antecedente por robo. Y Eduardo I. tiene un antecedente por que habría sido detenido por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Quizás esta es la peor tragedia que se recuerde en Proletarios sin tierra del Guasmo Sur. José Luis Calderón, TC Televisión.